Así se vería un vídeo desde el anterior móvil. Bueno, no se ve mal, ¿eh? O sea, podía verse peor. Sólo que tiene un... Este no va a... No sé, va a pocos frames, tío. Ahí está. Madre mía. Estoy aquí con el Ferrari de Fernando Alonso y Felipe Massa. El 150 Italia, que no era muy competitivo, por desgracia. Sí. Y bueno, quería traeros este vídeo para que comprobéis cómo ha mejorado la calidad de mis anteriores... De cómo era antes a cómo soy ahora. O sea, agradeced que mejore mucho la calidad. Antes era así. Antes era así los vídeos. En cuando grababa de cámaras, por eso me pasé grabando mucho desde el PC. Esto era la old school de YouTube. O sea... La old school de YouTube total, ¿eh? La verdad es que me estoy haciendo... Marcando una vuelta rápida, tío. En serio. Me estoy marcando una vuelta rápida. Con las coñas, ¿sabes? Con las coñas me estoy haciendo una vuelta rápida. Y así grababa yo con el anteriormente. La verdad es que ha mejorado mucho el asunto, ¿eh? Un minuto 22, carajo. Vaya vuelta, ¿no? O sea, sí. Así yo grababa antes, chiquis. Madre mía, qué tiempos aquellos. Y yo tan feliz, ¿eh? Yo estaba tan feliz así. O sea, de verdad, tampoco había tantas exigencias en YouTube. La gente era más tranquila. Y entendía que no se podía comprar a veces una cámara más nueva. Por obvias razones económicas. Es lógico, ¿sabes? Es lógico. No vas a tener... Normalmente, si no ganas dinero en YouTube, no puedes invertir en el canal. Tienes que tirar con lo que tienes, ¿sabes? No sé si me entendéis. Pues así era antes todo, chicos. Así era antes todo, madre mía. Y oye, ¿y ahora cómo ha mejorado todo, no? Mirad, así eran las cámaras de Fórmula 1 2011. Uno de los Fórmula 1 que más juego. Así que nada, chao, chao.